La Comisión Reguladora de Energía informó sobre un incremento de 2 centavos en los precios máximos de las gasolinas Magna y Premium y uno de 3 centavos para el diésel. Detalló que en las 83 regiones del país y las 7 zonas de la frontera, el precio máximo de la gasolina Magna es de 16.52 pesos el litro, 18.29 para la Premium y 17.59 por el diésel. En cuanto a los precios mínimos, la Magna se cotiza en 15.26, la Premium en 17.04 y el diésel en 16.34 pesos el litro. Respecto a la Ciudad de México, la demarcación con los precios más bajos es Azcapotzalco, con 16.19 pesos para la Magna, 18.06 por la Premium y 16.94 por el litro de diésel. Por el contrario, las delegaciones Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tlahuac se sitúan como las de mayor cotización, con precios de 16.25 por la Magna, 18.12 por la Premium y 17 pesos por el diésel. En Chetumal, Quintana Roo, los precios máximos llegan a los 15.83 pesos para la Magna, 17.60 para la Premium y 16.90 por el diésel. Para el estado de Oaxaca, la cotización máxima de la gasolina Magna es de 16.03 pesos, 17.80 para la Premium y 17.10 por el diésel. Notimex.